Un voraje incendio consumió una humilde vivienda de construcción mixta en la ciudad de Los Cholos, al noreste de la ciudad. Según versiones de los damnificados, el flagelo se produjo por la caída de una vela encendida que contaminó las casitas de caña y madera y ladrillo. El cuerpo de bomberos llegó tarde porque el reporte del 911 lo recibieron después de una hora. Sin embargo, la ayuda no se hizo esperar. Televidentes, hemos venido hasta el sector de Los Cholos. Vemos al señor Rómulo Vélez, jefe operativo del cuerpo de bomberos, al doctor Jerry Cajas Hurtado también. Entendemos que esta mañana, 7 y 37 de la mañana, hubo un flagelo, se quemó una casa. ¿Dónde fue el incendio, amigo? ¿A dónde fue el incendio? Allá, en la parte de allá donde están las maquinarias. Sí, efectivamente vemos al fondo el lugar donde lamentablemente se produjo un flagelo. Aquí vemos, reitero, al doctor Jerry Cajas Hurtado, también a Rómulo Vélez. Vamos a conversar con Rómulo en qué consistió la ayuda a esta humilde familia que lo partió todo. Rómulo, bueno, ¿en qué consistió la ayuda? Bueno, justamente el día de la mañana de hoy amanecimos con una desgracia, no un incendio en el sector de la pradera, pero para esto, ante la desgracia, el cuerpo de bomberos se ha solidarizado con la familia Burgos y de esta manera estamos ayudando de una u otra manera. Nos comprometimos con la abuelita que se le quemó la máquina de su trabajo para trabajar. Le hemos traído una máquina nueva, unos colchoncitos, camas y vituallas, lo que hemos podido conseguir en la mañana. Vamos a seguir consiguiendo y pido a la ciudadanía que pueda hacerse presente que ayude de una u otra forma para solventar el dolor de la familia, ¿no? Rómulo, ¿en cuánto a la presencia de ustedes parece que no llegaron oportunamente al CID? No lo digo yo, lo dice la comunidad, que llamaron al 911 y el procedimiento, muchas preguntas, retarda el despacho de las unidades de bomberos. Estoy justamente exigiendo que regrese el 102 para que así la comunidad pueda llamar y sea despachado directamente a los bomberos. El 911 está fallando, no lo digo yo, lo dijo la comunidad. ¿Ustedes llaman a Guayaquil? Justamente la llamada del 911 se va a San Borondón, que es donde está la central, pero el despacho lo reciben civiles, entonces hasta que despachen a bomberos hay una demora, un tiempo pronunciado, 12, 15 minutos, entonces hasta esto una construcción mixta se quema en minutos. Entonces la culpa, pero nosotros estamos haciéndonos presentes, llegaron nuestras unidades lo más pronto posible, pero según el despacho. Nosotros no vamos a demorar más de dos minutos, dos minutos nos tomaría. Y justamente tiene una noticia la ciudadela acá en La Pradera que tenemos un cuartel que estamos construyendo, en diciembre se lo entrega, el cuartel de bomberos está aquí a dos cuadras, para la próxima el cuartel estará a disposición con dos unidades de bomberos y una ambulancia a disposición de este sector La Pradera. La familia Burgos perdió todos sus enseres, incluidos los animalitos domésticos. Vamos a dialogar con alguna de las personas que desgraciadamente sufrieron este flagelo acá con la señora, vamos a dialogar con la señora. Señora, buenos días. Bueno, la desgracia se dio. El cuerpo de bomberos ha venido a ayudarla aquí. ¿Qué se le equivocó? ¿Cómo ocurrió el hecho? ¿Cómo ocurrió? Es que como de la planta nos cortaron la luz, entonces como la bebé, siempre criatura, le da miedo entrar a la oscuridad, le aprendió la vela y en eso se olvidó y salió con miedo a la sala ya. Y acá en lo que ya nos dimos cuenta ya era tarde para, como era de madera, de tablita de madera y ya estaba viejita. Cuestiones materiales, mamita, ¿qué nomás se le quemó? ¿Qué nomás se le quemó, mamita? Todo, todo, todo. Yo me lo quedé con la que andaba a dormir nada más. ¿Qué es su nombre, madrecita? ¿Su nombre? Ana Laura Burgos. Bueno, lamentable lo que le ocurre. ¿Familiar de usted a la señora? Sí, soy hermano. ¿Usted estaba en la vivienda? ¿Usted vive cerca de aquí? Sí, cerca, sí. ¿Cómo ocurrieron los hechos? No sé, yo ya me vi a ellos del trabajo. Yo cuando ya viene ya estaba todo consumado. Lo lamentable es que han llamado al 911 y parece que retardaron mandar el mensaje al cuerpo de bomberos. Sí, porque tiene que irse a Guayaquil y hay vuelta a regresar acá. En una hora demoró el cuerpo de bomberos en llegar. Ya cuando ya todo ya se había consumado. Nosotros le rogamos que funcione nuevo el 211, el que teníamos aquí en Milagro. Porque es inmediato. Porque antes cuando sucedían las cosas estaban ahí. Pero ahora mucho tiempo. Una hora por reloj. Es el tiempo que demora. Entonces nosotros rogamos, como dice don Vélez, que regrese el mismo número anterior, el 102. ¿Qué es más inmediato? ¿A qué hora ocurrió el flagelo? ¿Casi a las 7? ¿A la hora llegó al ropa? Sí. Ahora, sí. Se quemó todo lamentablemente. Ustedes ya pueden fogar. Nada, nada se puede sacar. Hasta los animalitos se quemaron. Enseguida caminamos al lugar de la tragedia para observar la magnitud del flagelo. Bueno, es lamentable la situación de esta humilde familia Burgos, acá en el sector de los Cholos. A las 7 de la mañana aproximadamente ocurrió el flagelo. Se le quemó absolutamente todo. Pero el gesto solidario de Rómulo Vélez, teniente coronel, jefe operativo del Cuerpo de Bomberos, llegó con ayuda. Lo vimos también al doctor Jerry Cajas, parece que ya abandonó el sitio. Vemos una cama, vemos una máquina de coser, una cama que han sido ya entregados a esta humilde familia, que esta mañana lo perdió todo. Algo que quiera contar, amiga. Buenos días. Son dos señoras que son muy pobres y que ellas trabajan y se han quedado sin nada. Y principalmente porque el problema ha sido porque le cortó la empresa la luz y la niña ha prendido una vela. Y pedimos a la empresa eléctrica a ver si le puede condonar la deuda que tiene. Pues son unas mujeres pobres que no tienen nada. Sería conveniente, ¿no? Dígalo, señora. Dígalo, dígalo. Un llamado a la empresa eléctrica. Sí, un llamado a la empresa eléctrica. Sé que ellos, tras que han quedado en esta desgracia y todavía con la deuda, a causa de eso, no es que se le echa la culpa a ellos, sino que a causa de no haber podido cancelar esta deuda. Entonces, imagínense, ahora que ayuden colaborando a condonarle la deuda y le vuelvan a instalar su energía. Sería una actitud loable, ¿no? Eso, claro, así es. Humanidad de la empresa eléctrica, humanidad con la pobre señora, que no tienen nada. Bueno, señora, bien, efectivamente. Ya conversamos, lamentablemente, lo que le ocurrió a esta familia, que lo perdió todo prácticamente. Reitero, el cuerpo de bomberos ha llegado, el doctor Jerry Cajas también, a prestar su contingente. Vemos a los medios de comunicación, la gente del sector de los cholos. Vamos a ver en qué condiciones quedó. Quedó la humilde vivienda en la que habitaba esta venerable anciana junto a su familia. Hasta los animalitos se quemaron. Allá al fondo podemos observar, tras del Palacio Dorado, la vivienda prácticamente convertida a escombros. No hay absolutamente nada. Se le quemó todo. Dice la dama que la empresa eléctrica le cortó la energía por motivos de deuda. Eso motivó a que encendiera una vela y el incendio se produjo en esta mañana. Aquí estamos viendo en el fondo las imágenes de cómo quedó, lamentablemente, la vivienda de esta humilde y venerable anciana que lo perdió absolutamente todo. Ventajosamente, el cuerpo de bomberos se hizo presente. Una máquina de coser, una cama también. Ahí vemos este vehículo con lo poco que sirve, latas, hierros retorcidos. Posiblemente sean chamberos que ya llegaron para comprar de una u otra manera lo que ya no sirve. Aquí estamos ingresando al interior del patio. Vemos todo, prácticamente todo, reducido a escombros. Una casa de construcción mixta. Vemos bases de ladrillo con concreto. Más acá vemos otra pequeña edificación de ladrillo. Estamos en el sector de los cholos. Lamentable lo ha ocurrido. Todo, prácticamente todo. Solamente quedó este perrito. Este perrito que mira con tristeza también lo que alrededor tiene. No hay comida, solamente hay trapos humeantes, maderos humeantes, hechos prácticamente ya carbón. Mira a su alrededor el perrito, pero no tiene a qué hacer, ¿no? Prácticamente se ha quedado solo también en este mundo este perrito que vivía en este domicilio. Volvemos al sitio donde estaban los damnificados, donde le habían dado posada. El grupo familiar era numeroso. Bien, continuamos en el sitio cercano donde ocurrió el flagelo. ¿Cuántas familias vivían en el domicilio de la señora? Seis personas. La mamá de la chica, la señora, los dos niños, el tío y un sobrino de ellos. ¿Lo perdieron todo? Todo, no les quedó absolutamente nada. Nada, nada, nada. Gracias al cuerpo bombero que ahorita les vienen a dar esa camita y esa máquina para que la señora se ayude. ¿La señora era costurera, la señora cosía? La señora cosía, sí, pero la mamá de la chica de ahí, la que tiene los dos niños. Ya. Con felicidad porque gracias a Dios no ha habido pérdida humana, solamente lo que se ha perdido es todo, absolutamente todo. No les ha quedado nada, 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 ni para dormir. Bueno, gracias. En efecto, hemos comprobado nosotros en las condiciones que quedó lamentablemente la vivienda de construcción mixta, más era caña, más era caña y madera, porque hay unas bases de cemento también ahí. Sí, lamentablemente lo perdió todo. Pero, ventajosamente, Rómulo Vélez, con ese corazón solidario, se ha manifestado con algunas cositas que, de alguna manera, van a resarcir en algo, por lo menos, la angustia de ver que lo perdieron todo. Aquí estuvo Rómulo Vélez, estuvo el doctor Jerry Cajortado. Lamentable lo que ocurrió a esta humilde familia en el sector de Los Cholos. Si bien es cierto, la ayuda solidaria llegó, pero se espera la contribución de muchas más personas y de instituciones.